La noticia del día es traída a ti por ICG, Interactive College of Technology. Elson Orellana, de 40 años, quien supuestamente habría golpeado en varias partes del cuerpo a la menor e incluso le habría dado con la mano en la cara, según indica registros judiciales obtenidos por Telemundo Atlanta. La niña le dijo a la policía que el incidente ocurrió el recién pasado martes 15 de septiembre, pero Orellana fue arrestado hasta el día 17. La menor también declaró a la policía que después de la golpiza no se pudo poner de pie. El incidente ocurrió en una vivienda de la calle Charles Road. Y también, este video fue compartido por la oficina de Alaguacil del condado de Oconi sobre un incidente en el que uno de sus agentes le disparó y mató a una mujer armada con un cuchillo. Les advertimos que las imágenes son fuertes. Voters. Drop the knife. I'm trying to help you. Drop the knife. Drop it. ¿Quién es el Elohim? ¿Elohim? ¿Puedes ver? No puedo ver. Si voy a ir al lado, ¿puedes ir a ir? No me tomo. Ok. ¡Dropa el cipón! ¡Dropa el cipón! La oficina de Aguasile identificó a la mujer fallecida como Julia Ann Moss, de 40 años de edad, y residente de Athens. La mujer estaba de visita en la casa donde ocurrieron los hechos. Un habitante del lugar llamó al 911 y dijo que Moss había apuñalado a un perro y había golpeado en la cabeza a un hombre con un tubo metálico. Los agentes llegaron e intentaron convencerla para que tirara el cuchillo, pero luego de 15 minutos, ella se lanzó contra ellos diciendo que no la iban a arrestar y uno de los agentes le disparó varias veces. Los uniformados intentaron darle primeros auxilios, pero falleció. El hombre y el perro, heridos, se están recuperando. Lo dijeron las autoridades en un comunicado. Soy Luis Estrada, gracias por haberme acompañado en este segmento de TelemundoAtlanta.com. Y ahora, en otras noticias, nos encontramos en el Interactive College of Technology con la alumna Jenny. Jenny, cuéntanos en tres palabras cómo ha sido tu experiencia en el Interactive College of Technology. Interactive College me ha dado seguridad, progreso y felicidad al poder revalidar mi carrera. Were the various schedules that are available at ICT important to you? The schedules are flexible and good for my life. Thank you, ICT. Gracias, ICT.